Un atroz hecho ocurrió en una comunidad asentada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Un aruaco le cortó el pene a su sobrino político, al parecer, por una travesura que cometió el menor de nueve años de edad. El presunto agresor, identificado como Nelson Villafaña Torres, fue capturado en Barranquilla, ciudad hasta donde fue trasladada la víctima, debido a la grave herida que sufrió en su humanidad. Este medio de comunicación conoció que Villafaña Torres, quien es candidato al Consejo de Pueblo Bello, luego de cercenarle el miembro al menor, lo acompañó hasta el centro asistencial en compañía de otras personas de su núcleo familiar y lo tenía amenazado en hacerle un daño mayor si revelaba la verdad. Con el transcurrir de las horas, el niño decidió confesar lo ocurrido. Inicialmente, aseguró que había sido un mulo el que le mordió el pene, pero luego le dijo a los profesionales de la salud que lo atienden que su propio tío lo había violentado. De inmediato informaron a las autoridades ordinarias de lo ocurrido y con el relato del menor de edad, usado como elemento material probatorio, originaron una orden de captura por los delitos de tortura y violencia familiar agravada. El indígena de 51 años fue detenido en la capital del Atlántico y está siendo trasladado a Valledupar, donde comparecerá ante un juez de control de garantías para la respectiva judicialización.